Nos encontramos a la esquina del patio Olmos, en donde se ha concentrado una importante cantidad de personas que están reclamando contra algunas medidas del gobierno nacional que ha adoptado en el último tiempo. Pero vamos a consultarles específicamente por qué están aquí hoy protestando. Mire, aquí hay gente de todo tipo y las protestas principalmente en contra de la reforma de la constitución para que la presidenta sea reelegida indefinidamente como Chávez en Venezuela. Pero después hay muchos motivos por los cuales la gente ha venido acá. Por la inseguridad, por la corrupción tremenda que hay en este gobierno, a tal punto que un sindicalista mismo, Barrio Nuevo, de la Secretaría de Azul Blanca, dijo que él jamás conoció una corrupción tan grande como la que hay ahora en el gobierno. En su caso, señor, ¿por qué está aquí hoy? Es lo mismo, por la reelección. No queremos que se produzca un gobierno de índole piránico, donde no exista más la democracia. O sea, la democracia la estamos usando como un vínculo para hacer otra cosa. Y vamos a perder la democracia y después no sabemos qué va a pasar con el país. No queremos que siga esto. Señor, en su caso, ¿por qué está hoy aquí protestando? Para reclamar por toda la inseguridad y que de una vez por todas decir basta a todo. A todo, porque no estoy de acuerdo con las medidas que se toman a nivel nacional. ¿En qué sentido? ¿Económicas? Económicas de todo, en general. Bueno, estamos aquí, como están viendo, la gente con sus cacerolas, como se ha realizado en otras oportunidades. Esta manifestación que ha sido convocada por las redes sociales y que se encuentra en este momento aquí en la esquina del Patio Olmos. Chau Cristina, chau Cristina, chau Cristina, chau Cristina, chau Cristina.